Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi Luna y en esta ocasión vamos a trabajar en ordenar todo en su lugar. Así que tengo aquí mi mochila. Les muestro. Ayer bailé, danza árabe, así que este es mi top de... con el que bailé. Ya guardé mi pantalón. Este también lo saqué, pero no me lo llevé. Este es mi otro brasier de danza árabe. Este yo lo bordé. Puro Swarovski. Y lentejuela, Shakira, Canutillo, bla bla bla. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ordenar todos estos cachivaches. Tengo una pulsera, que eso también es parte del vestuario. Esta bolsa contiene los secretos de la humanidad. No, no es cierto. No, no contiene los secretos de la humanidad. Contiene mi amado velo azul, el cual amo con todo mi corazón. También, más vestuario. Esto me lo pongo en los brazos. Disculpen mis manos que me han hecho malo culo. No, no me hagan malo culo. Ok. En esta bolsa guardo mi fajilla. Con mucho cuidado. Mi fajilla de danza árabe. La amo con todo mi corazón, porque así me costó hacerla. Es una de mis favoritas. También está el chavo Swarovski. La amo con mucho cariño y amor. Porque me costó muchísimo trabajo. Chéquense esto. O sea, la estaba haciendo más grande y tuve que coserla encima, porque mi cintura, sobre todo mi cadera, es muy pequeñita. Yo soy como... Utilizo ropa de niña. Todo es chiquito en mí. Ay, no puede ser. Qué triste. Pero bueno, tengo unas cinturas muy pequeñas. Así que lo bueno de hacer un vestuario es que... Pues no me gasto tanto. Pero vean qué bonito todo lo que es vestuario. Me encanta. Y bueno, en esta bolsa tengo todo un relajo que ahorita vamos a organizar... No, 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 no. Porque cuando bailo sudo horriblemente por el estrés, la adrenalina, los nervios. Esto me lo pongo en los antebrazos. Sí, yo sé. Es una pulsera. Pero mis muñecas son demasiado pequeñas y se me caen. De hecho, estas pulseras me las regaló mi hermana el Día de la Mujer. Y también... Vean, se me caen. ¡Se me caen! O sea... ¿Qué onda con mi vida? ¿Cuánto estoy pesando? Creo que unos 40 y... 45 kilos o algo así. Tal vez menos. En esta bolsita... Pues guardo todo lo que es mi vestuario, maquillaje, accesorios, arracadas. Hablamos de arracadas. Por aquí debo de poner... ¡Ay, por Dios! No están mis arracadas. Las tengo que encontrar. También ayer utilizamos mis hermosos abanicos de colores. Que mis alumnas dicen que son mis abanicos gays. Porque tienen los colores de la bandera gay. No tengo nada contra las personas que les gusten personas de su mismo sexo. Pero estas no fueron hechas con esa intención. Porque las mandé a hacer, ¿saben? Estos abanicos representan a los chakras. Estos abanicos representan a los chakras. Les voy a platicar. Es Mulat Jara, el primer chakra. Es Badistahana, que es el naranja. Segundo chakra, que tiene que ver con las emociones. Manipura, el más grande. Tiene que ver con las relaciones interpersonales, intrapersonales. Anahata, el chakra del corazón. La sanación. Y el puente hacia los otros chakras superiores. Viene Vishuddha, que es el de la comunicación. Ajna, el famoso tercer ojo. Y Sahasrara. Este chakra tiene que ver con lo divino, con Dios. Con esa conexión maravillosa. Con lo invisible, con lo que no vemos. Las infinitas posibilidades. Y bueno, algún día les platicaré todos esos temas. Y bueno, este tiradero lo tengo que acomodar. Para que, pues todo esté en orden y armonía. También tengo mi bolsa de zapatillas de ballet. Que también utilicé. De Casa Miguelito. Las mejores zapatillas habidas por haber. Y una serpiente que también me pongo. Este es un anillo, pero también. Por lo mismo de que estoy tan delgada. No es conveniente ser tan delgada, chavas. Yo sé que mucha gente quiere ser muy delgada. Pero no se los recomiendo mucho tampoco. Sean como medianitas. Este te lo amarras así. Yo muchas veces me lo pongo en la cintura. Y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Tiene un imán aquí. A ver si se logra ver. Y se pega. Pero no se pega tan fuerte, vean. Necesito un imán como más potente. Tengo otro y sin querer lo aplasté. Y apachurré a la serpiente. Pero bueno, ya que. Eso me pasa por estar corriendo. A veces, cuando estamos bailando en los escenarios. Cuidas todo tu vestuario de momento. Y cuando entras al camerino. O el lugar o el espacio donde te estés cambiando. Todo es un relajo. Ves velos por aquí. Brasiles por allá. Las fajillas por allá. Yo trato de ser muy ordenada. Porque luego se llega a perder el vestuario. Y no es nada sencillo. Hacerse de esto. O sea, ni a tu medida. Y a todo. Este morado también me encanta. El azul. Este es tela chiffon. No lo he encontrado de nuevo. Y dije, me voy a hacer un velo con este. Entonces, bueno. Voy a ordenar todo. Y nos vemos en un ratito.